Ya les bendiga hermanos, mi nombre es Hania León, soy de Wasabi, Sinaloa, México. El nombre de la tarea es síntomas de opresiones demoníacas y bueno, aprendí muchísimas cosas. Una de ellas es de que nosotros podemos detectar cuáles son los posibles demonios que estén operando en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de los que están alrededor de nosotros. Y también aprendí que a veces no es fácil detectar, por eso es importante una constante autoliberación, estar orando, estar ayunando, estar cumpliendo con lo que Dios quiere que hagamos. Todo lo que nosotros sabemos que es correcto para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis deseos hermanos es que Dios les bendiga y espero seguir, seguir en este seminario que la verdad es de bendición para mí y sé que para muchos más. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.